Señores, miren, ustedes se acuerdan de esto, que lo habían dicho hace un par de semanas. Viene el sorteo, el 15 de este mes, 15 de septiembre, estaremos haciendo el sorteo del Apple Watch. El que más comente a partir de este video, el que más comente, puede ser el ganador de este Apple Watch. Así que ya ustedes saben, el sorteo lo vamos a estar haciendo en vivo, vía Instagram. Así que el 15 de este mes, usted comenta. Vaya comentando en cada video que vaya saliendo a partir de hoy hasta el 15, y usted puede ser el ganador, no importa donde usted viva, eso le llega. Tenemos envío internacional, así que sea dueño de este Apple Watch. Solamente comentando, 15 de septiembre, estaremos haciendo un live. La hora no decimos, será sorpresa. Así que yo te sabe, comente y participe y gáneselo, puede ser el suyo. Señores, miren, esta video reacción no la han pedido mucho. Señores, nosotros, hasta como que quiere salir un chín de maní. Mmm, no. Hay que tener cuidado que yo vi hormiga. Encontré hormiga de esa vaina. Pero no salvo a este. A de la que se me cayó el otro día, no. De todito, de este también, hormiga. Ah, no. Pues ya, coño. Sí, échale culpa a los peruanos. No. Esta video reacción siempre no la han pedido, loco. ¿Cómo se llama? Concho, loco. Ahí no la han pedido y ya vamos a complacer, porque nosotros vinimos a complacer peticiones. Peticiones, claro. Se llama Cómete los Remix. Oye, Cómete los Remix, mi gente, es una petición que nosotros la vamos a hacer, pero muy antes, antes, antes de hacer esa vaina. Denle a me gusta, compartan, comentan. Recuerden que el día 15 nosotros estaremos dando un Apple Watch internacional, llevándose a cualquier lugar. Y también venimos con un on-night, un outfit bacano, ropa incluida, jacket, tenis, de todo. Sí. Porque nosotros estamos regalando el mismo sueldo de nosotros a ustedes porque lo amamos. Porque lo queremos. Vayan a Instagram también, denle a me gusta y seguí. Recuerden, ese outfit de Nike, vamos a estar la semana que viene hablando de él. Los primeros que van a llegar van a ser los Nike. Y luego el outfit. Pero vamos a estar después. Es más, yo creo que eso no lo vamos a sortear. Vamos a coger un ganador. Un aleatorio de nuestros seguidores. ¿Tú sabes cómo te digo? Vamos a mirar, ok. Vamos a ver desde que empezamos. Al más fiel se le regala el outfit con los Nike. Vamos a ver desde que empezamos. O quizá un par de meses antes. ¿Cuántas veces comentó a Ethel que siempre está presente? ¡Fuop! Vamos a Ethel. Así que ustedes saben. Nos vamos con Cómete los Remix. Dame. Tú tienes que ayudarme, ven, dame. ¿De quién, de quién, de quién, de quién? De nuestro servidor y hermano Blacks Mental con Nero y Slow Thread. ¡Ay! Una vaina. Una vaina. Nero y Blacks Mental. Lláname el tema de Cómete los Remix. Con eso ya yo tengo hasta miedo de lo duro que va a ser. Vamos a ver, vamos a ver porque de la carátula es que uno meta mano. Pero ven, acá está el mío ahí, Blacks Mental. Está mi pupilo. Mi raperos favoritos. Óyeme. Te dije. Antes yo tenía dos raperos favoritos que era Lito y Polaco. Ahora tengo a Blas Mental. En la calle ha salido ya hace 10 minutos. Los Tigres. Telco 92. ¿O qué tú? ¿Cuál te dice? No, que salió esta que se llama Telco 92, exactamente. Saludos para Alfonso Melca Miranda que siempre está ahí comentando, siempre está activo. Dice un comentario. Esto es Perú, concha de tu madre. Dice el anónimo. Reacciones, qué sé yo qué. Julio, Lex, Díaz también. Saludos para ellos. Random, Orlando, Alonso, Meri, Gustavo, Mercado Texel y a Saúl también. Luz Mabel. Si no, voy a terminar hoy. Saludos para todos. Vamos a hacer podcast de saludos. Besos para todos. Vamos a hacer podcast un día de esto, nada más de saludos. En vivo. Vamos a poner los comentarios, por lo menos en la computadora. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer un podcast de saludos un día de esto. Hay que llegar a la una y media. Sí, porque eso va a ser largo ese podcast. Nos fuimos. Cómete los remex. ¿Sabe? Mira, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estos tigres juegan con la mente de uno. ¿Qué dijeron hoy? Dice que iban a traer un cable para yo ver la vaina ahí, el monitor. Ese cable está rodando. Socio, mira. ¿Qué es lo que tú tienes con esa vaina, mi loco? No sé. Ay, tú estás nervioso últimamente, loco. Ay, que no fumé un cigarrillo. No, ese es el último para que te vayas. Es el último para que te puedas ir. No, yo estoy tranquilo. Dice que, socio, mira como Nero y Blacks Mental juegan con la mente de uno. Agarran dos niños. Arregla ahí. Agarran dos niños y lo ponen. El de lo Nike. El del t-shirt con el logo Nike. Para mí se tiene que decir jodenero porque se parece. ¿Se parece? O de nada, pero óyeme. Y tú sabes que a Blacks Mental le gusta esos abriguitos y vainas. Y el de atrás viene como, oye, estás jugando con la mente mía, esos dos. Eso es que... Lo que quieres decir es que ellos dos te hacen recordar a Blacks Mental y a Nero cuando era niño. No, están haciendo como un crossover de niño y ahora vienen a grande. De la calle de que llegaron. Crecí en la victoria a los nueve. Yo fui testigo del primer delito. Del pana mío que a los quince disparó una nueve. Yo llego maldito. Mi causa cayó, pero siempre me creyó. De ayer me llamó. Me dijo que no, no. Solo a rapear a la calle. Ve y cómetelo. Ve y cómetelo. Si sácale dos. Cómete dos. Y celebra la esquina con dos. Anda, ve y cómetelo. Duro. El mundo es tuyo, papi. Relájate, prende un lucky. Y tenga cuidado. Solo a rapear a la calle. Ve y cómetelo. Ve y cómetelo. Si sácale dos. Cómete dos. Y celebra la esquina con dos. Está duro. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Está duro muy truital. Oye, me gustó como la dramatización. Nero, para mí Nero y Blacks Mental, o en esta parte Nero y el amigo que él dice. Pero me gustó como agarraron ese crossover de de niño. Nosotros estamos en la calle. ¿Me entiendes? Rompiendo. Rompiendo. La yeca. Estamos y no coge. Me gustó. ¿Qué te opina el chicle de eso? No, el chicle de yo estaba comiendo chicle. Chicle no. ¿Quieres maní? ¿Quieres maní? No, 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 no. Y te desabore. Si el chicle de yo pudiera adelantar el tiempo para que esto se acabara, ya lo adelantar. Ya, de que el futuro. Ya el futuro. Ahorita viene tú en un carro tocando la puerta. No, ya está en la casa. Ahorita viene otro tú. Y tú te encuentras con otro. ¿Otra vez? Cuidado. El playback. ¿Otra vez? El playback, sí. Hola, ponte la cofora, que tú la estás poniendo ahí. Ya, seguimos. Ya, sigue, 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 sigue. ¿Tú te aprovechas de esa cosa para no decir nada? No. Es un bacano porque, loco, tiene que sacar esa vaina, esa tendedera de muchachos. Tiene que hablar, tiene que hablar, tiene que hablar en los temas, todo el mundo está diciendo, pero ¿qué pasa con chicle? ¿Cuántos pampeles que son hoy? Pregunta a tu amigo. Él se atreve a irse para la montaña, de que hoy. No, él va a entrenar hoy fútbol. Ay, Dios mío. Oye, es Martín. ¿Entrené para allá? Sí. ¿A qué hora empieza? Ah, por eso que él se quiere ir para allá a jugar fútbol. O sea, que el fútbol es lo más interesante que eso. Tú te ha partido un pie ahí un día de esto y aquí no. ¿Ya me partí dos pies? Sigue, hijo yo, sigue ahí. Corrado. El barrio no parió, la música no juntó, donde te come con zapatito. El barrio no parió, la música no juntó. Al parecer lo que está cantando. Dale. Dale. Me interrumpiste, dale. Al parecer estará hablando de su historia de infancia. Me interrumpiste, dale y dame duro, porque no me estés hablando a di que me interrumpiste. Yo venía con un comentario durísimo y ya me lo quitó. No, él dice que al parecer ellos están narrando su historia de infancia, supuestamente. Desde el que se conocieron desde niño. Desde niño. Puede ser, o puede ser también que están cogiendo, como siempre decimos, en el rap se usa muchas veces historia de otro y se lleva rap, o puede ser también de ellos, hablando de... ¿Cómo tú estás viendo la visualización? Es que están con todos sus amigos, todo su coro de ellos están acompañándoles en esa canción. Vamos, vamos, vamos a hacer algo bacano. Dígame. ¿Qué es tu hábito hasta ahora mismo en el video? ¿Qué es lo que? ¿Qué es tu hábito? ¿Cómo tu hábito el empezar? ¿Cómo tu hábito los chanteos? ¿Qué te ha parecido? Hasta ahora en enero le está dando duro, le entró bien al tema. Ok. Slow, slow track también entró a su ritmo, a su fluidez. Él dijo en una parte que la música lo juntó. Cuando él habla de esa parte, ¿tú entiendes de que ellos estuvieron separados? Después que crecieron, se separaron y por gracias a la música, por una canción volvieron a coincidir juntos después de muchos años o eran enemigos y tuvieron un problema y por culpa y por vía de la música se olvidan los problemas y se juntaron otra vez. ¿Qué tú entendiste? ¿Qué tú entendiste? O sea, tú dices que la música lo unió a él. Sí, claro. Y antes cuando eran... En esta parte estamos hablando de slow track. En su niñez, ¿ellos no se conocían? Puede ser que sí, nosotros no sabemos la parte de ellos. Oh, él tiene razón, es verdad. Puede ser que se conozcan y la música. Ah, tú cantas. Oh, yo también. Yo estoy en otro lugar. Que ellos han vivido separados también. O también podrían haber nacido juntos y uno de ellos le ayudaba a ser cantante. También lo puedes decir. Oye, oye. Cuando tú escuchas la palabra, cómetelo, cómetelo. Tú estás entendiendo de que va a comer comida, de que hay algo para comer y el otro está diciendo cómetelo. ¿O qué tú entiendes cuando dice cómetelo? ¡Qué bruto fue Calicero! ¿Qué más efectos le quieres poner? Lo que yo pienso que están hablando del dinero. El dinero. O el pan del día. Cómetelo el dinero. No, el pan del día. Ok, el pan del día, de la comida. ¿Se puede decir que sí? No, no lo trates tan mal. Déjalo, a este me lo chanquero. A este hay que meterle un efecto de candela, así. Se está quemando. O el efecto de Bocú. Sí, 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 sí. La cabeza se le está quemando. Vamos a esto. Son unas basuras completas. Ellos tunan mis sellos. El flow, hermano, está sonando bello. Caro como el J, yo lo saben aquellos que cierran el paso y yo los atropello. Y ahora no crucen las rayas. Esta gente estalla. Vaya donde vaya. Modo súper salla. Pa' cumplir la falla. No me tiré la salvadita. Wow, 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 bro. Duro, duro de métrica. Uh, baja. Oye, pero el muchacho está cogiendo fuego. Duro de métrica. Wow. Se ha quedado ni una línea. Está cogiendo fuego, eh, fuego. Rayas te dejamos tirado, calado en la playa. Los vikingos no callan. Si barra por barra que escupo, el flow no me falla. Solo rapear a la calle, ve y cómetelo. Ve y cómetelo. Si sácale dos, cómetelo. Y celebra la esquina con dos. Anda, ve y cómetelo. Duro, duro. El mundo es tuyo, papi. Relájate, prende un lucky. Y tenga cuidado. Solo rapear a la calle, ve y cómetelo. Duro, duro. Y cómetelo. Si sácale dos, cómetelo. Uy. Hasta ahora mismo, este es un tema. Comercial. También callejero. Calle, calle. Me gusta la escenografía. Calle, calle. O sea, no están ahí frente a la Nike. Quizá puede ser que la Nike sea uno de los patrocinadores. No están. Están, sí presentan dos niños en el barrio. Ya están empezando a hacer sus diligencias. A hacer lo que dice el tema. Sale a la calle y cómetelo. El tipo en la bicicleta. El niño, otro niño que tenga un juguete. Quítaselo. El otro niño. Quítaselo. Estamos nosotros dos para romper pecho. Y vamos a crecer así. Bolcotea. Sí. Ve y cómetelo. Como dice el Remy, ve y cómetelo. También gracias a los tigres y a los comentaristas que siempre nos comentan y nos dan esa buena bendición. Bendición como este que acaba de decir hace dos minutos. Reaccionen al último deseo del dedo. Gracias por tan buen contenido, Zona Urbana. Gracias por tus deseos. Por ustedes darnos esa palabra de aliento. Que sigamos. También recuerden que nosotros sin ustedes no somos nada. Y seguimos en esto. Ok. Disculpe que yo me ría, pero me gusta la forma en que él lo hace. Chequea, chequea cómo él relaja. Relaja aquí. Chequea. La verdad es que yo ya cené, pero me llamaron para comer. Bonazo. Me gusta, porque él lo hace. La verdad es que yo cené, pero me invitaron para comer. El tema se llama Cómete a los Remy. Poca palabra. Oye, yo hice par de diligencia dura, rompí par de cabezas, pero mis panas están en un problema. Vamos a resolver. Vamos a resolver. Vamos a resolver. Lo que quieren decir eso es que todos contra nosotros. O, 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 o puede ser. No, yo, ya yo terminé de hacer algo, pero si hay que hacer otra cosita, yo la hago. Pero me gusta en la forma como Black's Mental en esta parte. Relaja. Relaja. Es decir, que lo que le estás viendo en una forma más tranquila, más relajado. No, 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 no. No forma más tranquila, sino que él. Que no le ha metido el flow que a él lo caracteriza. La expresión, la expresión que él usa y cómo él le hace esa pausa. O sea, cómo él hace esa pausa aquí, ese crossover, en esta partecita aquí. ¿Por qué te digo que el tipo es duro? Usted no me lo... ¿Tú sabes por qué le es duro? ¿Por qué le es duro? Y el manejo. Tú sabes que yo creo que... Mira, óyeme. Y el manejo que él tiene con sus palabras y su voz. Que él me demienta. Si no es así, dejo esto y que venga otro a meter mano por la sombra. ¿Qué cosa? Para él tener ese manejo tan así, así, él tiene que aprenderse esa canción demasiado de memoria. Para él tener esa sincronización perfecta. Yo diría que él ya, él ya, él, 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 él es tan, tan ya... Metido en su escena que lo hace natural. O sea, ya él es tan didacta en eso de rapeo y de la escritura que se le hace fácil. Eso es como tú. No, sí. Ya se te hace fácil. Cuando ya, cuando ya algo que ya tú lo tienes ya como, como tu sangre, como tu ADN, ya es fácil. Entonces, para él esto es fácil. Y ya ahora, en cada, en cada parte que yo voy a participar, me lo voy a disfrutar. Y es donde a mí me gusta de esa parte de él. Él se disfruta. No importa con quién él cante. Él se lo disfruta. Tú dices en poca palabra, en poca palabra, que a él no le ponen el tic de guía. No, él no necesita. Díguese tic-toc, tic, ven, cántame, no. Él no necesita eso. Ay, Dios, eso. ¿Qué le están dando duro? La sombra le está dando duro. A Bebe Leche. Él está diciendo que Bebe Leche usa el tic. Eso es lo que él quiere decir. Tú sabes quién es. Vamos a ir. Sobretempo. Sobretempo. Tiene una control. Mira, hay que saber cómo dominar el aire. Booster Ryan. Tú haces eso, tú tienes que saber cómo dominar el aire. Tú no sabes quién es Booster Ryan. Es un tema del viejo, pero viejo. Con Chris Brown. Aunque él mismo que canta, dice que... Y hace mi suerte. Pero que en esta parte, Black Mental tiene un dominio del aire terrible. Porque para tú hacer eso, tienes que tener un dominio del aire, de saber... Es un truco. Sí, pero no todo el mundo... Yo no sé ese truco. No todo el mundo. No todo el mundo se sabe ese truco. Porque tú sabes cómo dominar el aire. Sacar. Porque tú sacas un chín de aire, un poquito, para poder seguir. Un poquito y sigue. Un poquito y sigue. Pero él se mantiene en la línea, que tú no te das cuenta cuando lo sacas. Sí, pero espérate. Tú sabes que eso es grabado. No, no, no. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Se ve. Lo está haciendo. No, 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 no. Lo he grabado. No, he grabado. Lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Lo hizo otra vez, para que tú le llegue. Él es grabado, bro. Chequea. Tú me pides que yo invite el mendocito, el mendocito, el mendocito, puro chivo, los chijitos, me lo traje y lo comido, tú se giro, que me agito. Eso es corto. No, yo te lo puse corto. Muy mala idea. Uuuh. Le metió tres tiros diferentes. Tres tiros. Black metal. 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 Me gusta el amor de dinero. Y se celebra en la esquina con dos. Y se celebra en la esquina con dos. Y se celebra en la esquina con dos. Como meñita en ese coro. En ese coro, papi. Relájate, prende un lucky. Y te lo cuidamos. Con la rapi, a la laga, ya ve y cómetelo. Ve y cómetelo. Si sácale dos. Cometelo. Ahí deberían. Y se celebra en la esquina con dos. También meterle la voz de Black metal en ese coro. En ese coro. Sí, claro. Eso es bacano también. Claro, claro. Sí, sí, eso es. Cometelo. Y ese chanteo. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, un poquito de Blacks ahí abajo. Como turista. Haciendo su juego. Su jueguito. Que él sabe hacer los intros. Metiéndoselo ahí a esa parte de cómetelo ahí. Un chiclayo de todo eso. Que tenía que, como tú dices, tenía que haberlo hecho un poco. ¿Por qué tú repitas lo que él dice? No, no, déjalo. No se puede estar en la misma opinión, mamahuevazo. Déjalo, porque él quiere que los televidentes escuchen la palabra que entendió para él dar su respuesta. Dale. Porque no entendían lo que tú dijiste. Anda, mamahuevos, mejor hoy. Dale. Dale, dale, dale. No, es que... Dale, chupa, chupa, ña. Dale. Cuidado que YouTube es daño, ñoño. Sí, dale. Ya sigue, mejor ya me dices que ya. Cometelo. El mundo es tuyo, papi. Relájate, prende un lácteos. Y tú no has cuidado con los ratis. Dile, dile. Y si viene una loca moviendo ese... Viene enero ahora. Si vienen los ternos, si quieren cobrarte, ven, cómetelo. Si hay un fulerito que va a tirar mierda, ven, cómetelo. Cometelo. ¿Tú saben quién es King Kong? Anda, ven, cómetelo. Sacaron los cachivaches, esto ya se prendió, se forma un cambalache. Te dejan tirado, el cuerpo lleno es bache. Es el moral combina con las nai, guarachis del morrachis. Pablo, pero es que, oye, te estoy diciendo... Buen manejo de boxing, buen manejo de... Esta versatilidad de tú salir de acá, de hacer un chanteo así, tranquilo, pausado, para después meterte un doble tempo. Pero no solamente meterte un doble tempo, sino el tipo de doble tempo que tú estás usando, que tú estás entendiendo de todo lo que estás hablando. ¿Me entiendes? Y la forma en que lo hace, lo hace como si fuera fácil. Como si fuera fácil y no es fácil. Tú lo ves y tú dices, eso es fácil hacerlo. Esa es su línea. Tú lo sabes. Tú dices, según tengo entendido, es muy común en Perú el doble tempo. ¿Es verdad eso, chicleallo? Sí. ¿Cuál es el rapero que más te gusta de Perú? ¿Rapero? No escucho yo rap. ¿Cuál es el artista que te gusta más de Perú? Ah, por eso es que tú no comentas mucho, porque tú no escuchas rap. No, no escucho rap. Tienes que ponerte a escuchar rap. Yo más soy cumbia en Perú. ¿Qué más? Te doy un consejo. Escuchas rap. Créeme, si tú escuchas rap, la mente se te va a abrir. Espera, espera. Vamos, ¿cuál es más o cuál es más? Y un cantante canta autor que se llama Yamarco. Ok. ¿Cuál es? ¿Tú escuchas solamente cumbia? ¿En Perú con más cumbia? No, de todo tipo de música peruana. ¿Cuál es la canción peruana actualmente, 2023, este mes en que estamos? ¿Cuál es tu favorita? El Chacarrón. Dale. Peruanita Remix. Dime, dime, dime. Peruanita Remix. No, eso no es cumbia. Tiene un poco de cumbia. No, olvídate, eso no es cumbia. Su reggaetó, su reggaetó. ¿Del Grupo 5? Del Grupo 5. ¿Cuál fue la última? Por eso que le gustan los 4 a él. ¿Cuál fue? Porque va uno del 5. ¿Cuál fue la última canción de ellos? ¿Y qué? O sea, por jodelo. Con Eddie Herrera, amor, amor. ¿Hace cuánto? No le dé el año, venga. ¿Hace cuánto? Él no sabe esa vuelta. Él no sabía que grabaron con Eddie Herrera. Dime, que yo lo voy a buscar ahora mismo que me voy a meter adentro. 50 euros. Sí, pero ¿hace cuánto? Espérate. Un mes. Porque hace poco hicieron 50 años. Eso lo sabíamos nosotros. ¿Cuándo fue que grabó? Hace un mes. ¿Hace un mes? Mira, busca, busca, busca. ¿Con quién fue que grabó? Con Eddie Herrera. No, no, se lanzó el tema. Con Eddie Herrera. El tema estaba antes. Ya. Pre-grabado, pre-grabado. Con Eddie Herrera. Dime tú, Sombra. ¿Cuál fue el último tema de por ahí que escuchamos? ¿De quién? Dime tú. De un cantante que te gusta a ti acá de Alemania. ¿Cantante de Alemania? Sí. Yo no escucho música de Alemania. Del movimiento urbano de acá. ¿Cuál es la música que me gusta de alguna de ellas? Sí, ¿de qué artista? ¿Qué artista? De ningún artista. Acá no tienes ningún favorito en Múnich. El mejor soy yo. ¿Y qué canción? ¿Cuándo la sacaste? Hace tres meses. Ah, ya. ¿Y cuántas visitas tiene? Cinco mil y pico. Ya. El de Harry Herrero con Grupo Cinco tienen casi un millón. ¿Y quién? ¿Y dónde fue que salió este muchacho? Yo estoy sorprendido. Yo quiero saber de qué huevo de dragón fue que tú saliste. No, pero tú... Yo estoy tan sorprendido que mientras nosotros estamos haciendo la videoreacción, él está pensando en Eddie Herrera y ese tipo. Y yo estoy en otra vaina. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿No vamos a salir? ¿No vamos a salir de esto? No, no. No, volvemos al tema. ¿Qué grado de alcohol te emborracha a ti? ¿Qué alcohol? Ok, mejor dicho. Ok, de eso tú no te lo vas a ver. ¿Cómo cagan los chivos? Echao. No, ¿cómo sale la... Líquido. ¿Sale bolita, líquido? ¿Cómo sale? Líquido. Líquido. Y este sabe más de mierda que del podcast que estamos hablando. Vamos, diablo. Arregla el micrófono, por favor. Chiclayo, ponte el audífono. Tú me tienes nervioso. No, estoy sudando. ¿Estás sudando? Sí. El calor. Es que tú tienes que escuchar lo que están diciendo. Sale el líquido. Yo no sabía eso. Yo primeramente sé que un chivo caga líquido. Tuvo diarrea. Tuvo una mala digestión. Claro. ¿Qué es lo que se comió? Se comió una hierba mala. Una hierba mala. Una hierba que estaba a pasar de tiempo. Una sábila esa. No, una hierba que se pasó de tiempo y él no la lavó. Exacto. Y no la fabricó. Una batería. Una buena. Una buena. ¿Cómo es que en Perú jalan nieve, loco? Pues yo no entiendo. Si ella no cae nieve. Ah, joder. No puedo decir esas cosas delante de las cámaras. ¿Qué cosa? Porque tenemos televidentes de menores de edad. ¿Pero qué cosa? Nieve. Nieve. Si tú estás diciendo Jalando Nieve, pues. Yo no. Él sabe mucho de eso, loco. Esa es su área. Ahí él es duro. Esa es su área. La plaza manco capa, la moto te rapa, te rompe la chapa, si te echapas te borrán del mapa. La cabeza te destapa, mago sin vara ni cara. En los comentarios, quiero que me expliquen, sale mucho en esta parte cuando no lo canta, la figura de un muchacho atrás. Quiero que me expliquen si es... Lamentablemente, como peruano no puedo comentar quién es, pero sí sé quién es. Pero no entiendes. Porque yo no soy de ese equipo. Y los peruanos me van a linchar. Pero tú estás haciendo una video reacción. Ay, Dios. ¿Cómo así? O sea, un equipo de fútbol. Es uno de los mayores exponentes del equipo Alianza Lima. Uno de ellos, para ellos, es un ídolo. El de la... El de la foto, exacto. Pero háblalo, mi hija. Es un dato que tú tienes que dar porque tú eres de Perú. Y si a ti te dicen cuál es tu mayor enemigo, tú tienes que decir el nombre. Pero es que tú tengas una video reacción. Tú tienes que decir, mira, diablo, es un dato bajo. Acá no, se le iba a robar a él ahí. Se le iba a robar, óyeme, se le iba a robar. Si no me equivoco. Bravo, chiclayo, blavo. Si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que es el Lolo Fernández. Creo. Te le iba a robar. Tú estás viendo hoy, estoy viendo eso de ahorita. Yo lo estoy viendo todo el santo rato. Pero dielo. Tengo yo que preguntar y decir, dígamelo en los comentarios, sabiéndolo él. Ahorita, 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 ahorita. Señores, ¿tú crees que eso es normal? Ahorita por chiclayo comienza en todo el mundo a hablar de fútbol en los comentarios. Sí. Seguimos. Bueno. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo bien, míralo bien, míralo bien. Míralo bien, míralo bien, míralo bien, míralo bien. Quiero leer lo que dice ahí, pero tú sabes que cuando tú tienes un texto con la cámara, no. Sí, ya sé quién es. Él es Alejandro porque el estadio de Alianza Lima se llama Alejandro. Yo sé que dice Alejandro Oviero. Alejandro Villanueva porque el estadio de Alianza Lima se llama Alejandro Villanueva. Ahí dice Oviero aquí. Alejandro Oviero. Aquí dice Oviero. Mamá, ¿y acá qué dice señor García? Dice Alejandro Villanueva. ¿Y acá qué dice? Está yo Alejandro Villanueva. Sí, pero aquí dice, ahí dice Alejandro. Ya, pero acá tienes que ver pues, ciego. ¿Y teniendo lentes y no ves? El otro de Alianza. Tienen cuatro. Pero él sale, él le da mucho énfasis en este video al que tú dijiste. Es porque él es del equipo. Del equipo de ellos. Al parecer son ellos todos, todo ese grupo es de ese equipo alianza Lima. Habla un poco de eso. ¿Del equipo? Claro. Esa cosa de que si tú hablas, te puede traer un problema. ¿Cuál es el problema? Lamentablemente en Sudamérica, que es en Perú o en otro país. No, no puedo escuchar por eso. En Sudamérica, lamentablemente, cuando tú seas de un equipo a otro, siempre hay unas guerras de pandilleros maleantes. Porque si quieres pasarse por ahí con un polo que no tenías que pasar, te pegan y te linchan. O sea, eso es más problema que juego. Exacto. Siempre cuando juegan, por ejemplo, el clásico, por ejemplo, en Perú de fútbol, es el universitario contra Alianza Lima. Porque son de la misma ciudad. ¿Y él qué es? Alianza Lima. Alianza Lima. Son de Alianza y el otro universitario que está en la otra parte de Lima. ¿Y cuáles son los mejores? No puedo opinar. Pero eso es tu crítica. No, no es mi crítica porque después me van a ver en los comentarios. No me van a... Es el flow que no te falle, es la OTRA. Tenemos a Perú para el mundo entero. Trap, Perú. Está bien, está bien. Está bien, es el remix. Durísimo. Supera, boy. Vamos ahí. Dímelo más que hay. Vamos allá. Ok. Delección. Mendoza, de Mendoza. Dímelo, delección. Durísimo el tema. Va duro, me gustó. El productor tuvo un buen desegolvimiento. De Vite, de Vite, de Vite. Es enero. Ya, y ese es el jugador que hay atrás. Es el jugador que hay atrás. Ah, bueno, mira, lo tiene de perfil. Dice Chiclayo, que ese es el jugador que hay atrás. O sea, ¿por qué tú ves ese dato y tú no lo dices? Tengo yo que pedir. Lo. Es de pandilla, pandilla. Tiene miedo, hay que chancearlo. Él está lejos de eso. Ay, sí. No, porque es que él está emitiendo un comentario. Eso lo iba a decir. Pero tengo familia ahí. Escúchame, usted no está hablando nada malo. Usted solo iba a dar un dato. No, ese detrás de la foto es fulano. Pertenece a tal equipo ya. Usted no está diciendo nada. Pero, lamentablemente, los delibetentes pueden ser del otro equipo y me pueden chancar. Es verdad. Me van a decir, tú eres aliancista. Lamentablemente, en Perú es así. Mira, déjate hablando mierda tú ahí. No te lleve de esto. Tú puedes comentar. Eso es un comentario. Comentario, sí. Pero, lamentablemente, en Perú el fútbol es una de las pasiones más grandes que hay. Como en República Dominicana es el béisbol. Es decir, yo me puedo decir que tú juegas feo. No me gusta tu equipo. No me gusta eso. Yo digo, no me gusta el equipo. Vayan a entender. ¿Qué haces tú como peruano acá en Perú? Mis reyes. Mis reyes. Sí, pero solamente diciéndonos. Escúchame. Y tú, por favor, déjate a dar un disparate que él te lo va a creer. Que tú digas. ¿Has vivido en Perú alguna vez? Escúchame, pero ¿por qué él está hablando cosas que no son? Escucha, Cacuacanzano. Sí, escucha. ¿A quién le has dicho eso? Mamador, escúchame. Que estemos viendo un video y estemos haciendo una video-reacción. El tema se llama Cometelo. Donde el tema de la participación de cada exponente fue excelente. Purísima. Yo veo, te di hace rato. Ok, este entiende. Escúchame. Ahora, delante de las camas. Dile que Black Mental es universitario y vas a ver cómo te chocan los comentarios cinco veces. Déjame terminar, porque tú tienes un problema. Cuando tú agarras por ahí, escúchame. Estamos viendo el video, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy, desde hace rato estoy viendo que en cada participación de enero, sale esa imagen atrás. Entonces, yo digo, yo de irita, quiero hablar, pero si algo yo no lo sé, no lo voy a hablar. Pero tengo un peruano al lado. Entonces, el de ver tuyo como peruano es decir, mira, ahí veo que sale fulano de tal, de tal, de esto. Ya, punto. Más nada. Yo no puedo hablar de fútbol porque yo no sé del fútbol. No puedo hablar de eso. Yo desconozco cualquier cosa del fútbol que haya ya de qué pertenece a este, de qué pertenece. Yo no, yo, para yo hablar de eso tengo yo que me teme, buscar informaciones y luego hablar de eso. Yo no conozco los partidos de fútbol, pero tú sí. Tú sabías quién era. Yo te digo, ah, mire, pero ¿por qué no lo dijiste? Está bien, pues. Eso no te, no, lo que te quiero dejar dicho con eso, eso no va a traer ninguna repercusión porque tú estás haciendo una videoreacción. Y atrae un dato que ellos lo ponen, pero lleva un mensaje. Claro. Él está saliendo mucho ahí es por un mensaje. Exacto. Es para demostrar. Que él es aliancista. Que él es aliancista o lo que sea, o para demostrar que ese es su futbolista favorito. Exacto. ¿Me entiendes? Tiene un mensaje, porque para eso él sale detrás de ahí. Entonces, ese mensaje era lo que yo quería que tú descubras. Ya, entonces tú quieres decir que a partir de ahora, porque Blacks Mentales sea aliancista, tú vas a ser también aliancista. Es que yo no sé de fútbol, yo no sé de fútbol, mi hermano. Yo no puedo hablar de eso. Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Yo no puedo hablar. Oiga, mi gente, muchas gracias por ver esta videoración. Recuerde que nosotros lo queremos mucho y los amamos. Mientras más comentarios ustedes dejan y like, se podrán llevar este Apple Watch que lo estaremos rifando el día 15 de este mes. Y otra cosa, sí, nosotros estamos muy rápidos porque este hombre quiere ir. ¿Por qué me echa mal a mí la culpa? Porque nosotros duramos más. ¿Cuánto duro tiene ese video? Ni 20 minutos. 30. Ok. Esto fue, cómetelo para mí. ¡Qué bruto fue calicero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!